Saludos con mucho gusto, espero que estén muy bien Bien, ahora voy a planchar, así como se planchaba más antes Unas planchas de fierro pesadas, acá las tengo calentando Acá tengo mis planchas Estas son las planchas, se planchan en el rancho Se plancha así, esta para afinar, aquí esta para afinar, le pongo para que recorra la plancha Y es bonito Se limpia Y se plancha el pantalón con lienzo porque es pantalón negro Este es un trapito mojado, muy húmido Y lo plancho así con lienzo para que no quede brilloso Los pantalones negros o camisas negras se plantean con lienzo Y es para que no quede brilloso, para eso es Pero que eran bonitos planchados Yo desde niña me enseñé a planchar Y luego ya pues crecí, luego ya me iba a casar Y me decían mis hermanas, voy a planchar porque te vas a casar y no vas a saber planchar Pero yo sí sabía, sabía planchar Y acá pues siempre planchar con lienzo Pero es bonito planchar Con estas planchas y todavía cuando no hay luz Yo plancho con estas planchas, planchando bien a gusto Nomás que estoy planchando ahorita de noche Para no calentarme las manos O sea que ya no me las mojo Y así ya me voy a acostar Ya con las manos así ya no No hay necesidad de lavármelas porque Estén ya calientes Aquí tengo la luz también Empecé a planchar, es el primer pantalón Miren ya terminé de planchar el pantalón Miren como quedo por los dos lados No quedo brilloso nada, quedo bien Y ya la plancha pues ya Ya se enfrió, voy a cambiar de plancha Miren Porque ya no, ya no chilla Y de ahí que las calo tengo tres Entonces esta Esta está fría Y esta Ya está calientita Y entonces pongo esta Y sigo planchando Ahorita voy a ponerle este pantalón aquí Voy a plancharle y mande Está muy caliente y le pongo el de otro Porque luego pues no aguanta la tela lo caliente Y pues no, ya necesito pantiali Antes todo el tiempo se planchaba con estas planchas Pero se plancha bien a gusto, bien bonito Porque se corre bien bonito la plancha Y pues no se gasta al gusto Porque pues nomás se pone un leñito en el fogón Y se calienta las planchas Se calienta una y la enfría Y se calienta otra y así Es bien bonito Entonces yo me despido a ustedes Nos quiero ir mucho Que Diosito los bendiga Sigan bendiga Sigan bendiga Sigan bendiga Sigan bendiga Gracias.